Relatos de terror y misterio en la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal Déjame tus likes, no olvides suscribirte y mira los anuncios Es gratis y a mí me ayuda Y pulsas la campanita, no lo olvides Gracias por los comentarios y por el aporte económico que me das Pero ahora apaga la luz y escucha mi voz Eso es, así ¿Me acompañas? Pues entonces... Golpes en el coche, de autor desconocido Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres Viajaban por carretera hacia una población cuando el coche se les averió Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro y penitenciario cercano a ese lugar en que estaban y pedían que se extremaran las precauciones Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban De pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y fuertes Los niños, aterrados, no pudieron resistir más Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaban los golpes No debería haberlo hecho Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos Eran las cabezas de sus padres